Verracos, andamos activos, acabamos de sacar rolita, estamos aquí en el cuarto de juegos Vamos a festejar que acabamos de sacar rolita, VIP ya está afuera, está en todas las plataformas Vayan a escucharnos, les voy a dejar el link en la descripción para YouTube, para Spotify Vayan a escucharlo a Rolas, si ven el video vayan a comentarlo Ya tú sabes, estamos radio o no estamos radio Ah bueno, ven y los tengo descargados Ah, el Cheese Skater El Cheese Skater, güey El Cheese Skater, güey Tengo puros videos de Skater, güey Ahí sí me daba Ahí sí me daba duro Soy Soy U5 Stay No time No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo una pregunta, me quiero cambiar el más malandro de San Juan a donalista. Patrones. Exacto, soy cambio, yo soy malandro, ya soy donalista. Oh my god, mi amigo está en la tele ¡Wooow! Eva Me han probado las pibes sobre el Y sobra un poco meches ¿Estamos ready? ¿Por qué estamos ready? ¿Estás dando el limpi, bro? ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, ya! No te vas, ni tu miedo, ni tus ojos No me voy de ti, me hago de ti ¡Bien! ¡Bien! ¿Se ve bien verdad, no? ¡Yeah! ¡Más está bien chulo! Y lo mejor aquí ya saben Con el bueno, el youth market Toda la buena mierda, bro ¡Sí, toda la pincha en el coche! Mira, Alexander Wang, Edmoy, O3 Todo el street market, los amigos ¡Pura pincha locura! ¡Mira, toda la grasa! ¡Mira, toda la grasa! ¡Ja, ja, ja! Usted, la libro de la spran, ¡Oh! ¡Y tú! ¡Ya! ¡Así sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienes que sacar? ¿A ver el teléfono de Marrola? ¿Qué tienes que sacar? ¿Qué tienes que sacar? ¿El beat que queramos? Si está muy cabrón, güey, pero si quiere, si quiere... ¡Oh! 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 ¡Yee! ¡Ay! ¡Aaah! 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 Solo sé vivir una vida y ahora estoy on my way, hey, tranquilo, güey! Ok, va. Hey, tranquilo, güey, quiero estar en L.A. Comprarme mi Ferrari y vestir como Drake, wow.